3, 2, 1 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 5, Victoria Pearson 1 Llevo años, años sin disfrutar en Champions con nuestro querido Barça Creo que desde el 2015, la última Champions que hemos ganado No he disfrutado como esta noche con nuestro querido Barcelona Robert Lewandowski, MVP del partido Quizás Dembélé también, no sé si lo merecía Pero yo creo que Lewandowski ha merecido ser MVP de este partido Vaya jugador, es que no es solamente delantero Es que es un jugador 10 Para mí ahora mismo es el mejor jugador del mundo No es el mejor 9, que ya lo es Sino el mejor jugador del mundo Por cierto, el centro del campo titular del Barcelona debe de ser el que jugó hoy Es decir, Frinke de Jong, Kessier y Pedri ¿Qué partidazo han hecho los tres? Y referente a Ansu, pues se nota que le falta rodaje Partidazo del Barcelona Gran victoria Eso sí, la próxima semana contra el Bayern Tiene que ser la gran revancha Hay que ganar al Bayern en su campo Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a ir a por esta Champions Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos!